Lo habíamos platicado el día de ayer martes, hoy, este 28 de febrero, se conmemora a los empacadores voluntarios, así que el día de hoy también ellos estuvieron de manteles largos. En el marco del Día del Empacador Voluntario, cientos de cerillitos adultos mayores pasaron el día trabajando, agradeciendo a la vida que existe en este tipo de empleos, que les permite seguir llevando el sustento a casa, pues sentirse útiles es el mejor pago. Aunque Reina Lagunes González trabajó toda su vida, no logró conseguir una pensión, por lo que a sus 72 años es cerillito junto con su esposo desde hace tres años, dentro del programa de empacadores voluntarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Saltillo. Realmente nos sentimos útiles, no estamos nada más viendo televisión, venimos a trabajar, ganamos nuestro dinerito y pues mientras Dios nos lo permita aquí seguiremos. Todos nuestros compañeros estamos muy contentos de trabajar, que nos den la oportunidad, porque no en todos lados nos dan la oportunidad de trabajar. María del Carmen Carrillo, de 64 años, cuenta que llegan a ganar de 150 hasta 250 pesos al día, dependiendo de la jornada, del cliente o si es quincena, mientras que las jornadas para todos los voluntarios son de cuatro horas. Aquí está bien, sí, trabaja uno a gusto, ya con la edad ya no nos ocupan en ningún lado. O no más somos yo y mi esposo, pues para ayudarnos para los recibos, mi esposo es pensionado, pero pues para ayudarnos para los recibos, yo veo que ahorita los recibos salen muy altos para comer, todo está muy caro, ahorita el dinero no nos rinde. Dentro de la sucursal ubicada sobre el bulevar venustiano Carranza de la cadena Al Súper, trabajan al menos 28 empacadores voluntarios con edades que oscilan entre los 60 y 74 años, divididos en cuatro turnos, según lo que informó la responsable del área, Tania Azucena Pérez. Su labor en los supermercados fue suspendida en 2020 por la pandemia del COVID-19, pues fueron mandados a casa por ser uno de los grupos vulnerables ante la enfermedad. Sin embargo, meses después, tras la contingencia sanitaria y la aplicación de vacunas contra el virus, los empacadores volvieron a las cajas. Con imágenes de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Carza.